¿Qué tal mis queridísimos Inerminders? Estoy muy feliz de traerles el tema de la semana que son Mecanismos de defensa contra el coronavirus Antes que nada quiero recordarles que los síntomas del coronavirus son bastante comunes Por esta razón puede haber gente que crea que tiene coronavirus sin necesidad de tenerlo Ya que estornudos, tos, fiebre, mucosidad pueden ser para muchas enfermedades, incluso alergias Sin embargo es conveniente recluirse con estos síntomas para evitar un posible contagio en caso de de verdad tenerlo Claro está que todo el mundo es propenso a caer en psicosis colectiva Y con eso iniciar un curso sintomático por una enfermedad psicosomática Ahora sí, para iniciar con los mecanismos de defensa vamos a empezar con los mecanismos preventivos Ya que mucha gente cree que la reclusión es un mecanismo completamente innecesario Y si bien el SARS-CoV-2 no es letal para la mayoría de la población El problema no es ese, sino contagiar a poblaciones vulnerables Precisamente personas mayores, personas con enfermedades crónicas o alergias O alguna otra situación que los pueda hacer más propensos a generar complicaciones Esto precisamente se llama reducir la curva de contagio Que es precisamente evitar la expansión desmedida de la enfermedad hacia poblaciones que sí pudieran verse afectadas Y de esta manera que las personas que ya están infectadas tengan la oportunidad de recuperarse y así dejar de contagiar Ahora bien, para hablar de los mecanismos de defensa del cuerpo y externos Vamos a iniciar la plática con el sistema inmune Que a su vez lo podemos dividir en dos partes Sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo El sistema inmune innato es con el que contamos desde nuestro nacimiento Y nos protege de infecciones de manera primitiva Aquí entran células como las natural killer que se dedicarán a matar todas las células infectadas Así como moléculas como los interferones Que se encargarán no solo de evitar la replicación del virus Sino también algunos mecanismos de defensa como generar fiebre o inflamación Recordemos que los síntomas de una enfermedad son precisamente los mecanismos que tiene nuestro cuerpo De combatir una enfermedad Ahora bien, el otro mecanismo de defensa, el adaptativo Requiere la inoculación o previa inspección de una enfermedad Este mecanismo de defensa está principalmente mediado por anticuerpos Sin embargo, también entran en juego células tecitotóxicas, macrófagos y las ya conocidas natural killer Es precisamente gracias a la existencia de este sistema de defensa Que algunos conceptos como las vacunas fueron posibles Ya que se sirven de este sistema de presentación de antígeno Que es una sustancia o partícula ajena a nuestro cuerpo Para que sea reconocida y así atacada por nuestro cuerpo Pero de manera atenuada para que no represente un riesgo para la salud Como vendría siendo la infección original Sin embargo, hay ocasiones en las que el sistema inmune se vuelve un poco loco Y empieza a atacar algo que realmente no representa un peligro significativo De una manera desmedida Ocasionando incluso que nosotros estemos en riesgo Este es el caso de las alergias Que pueden ir desde situaciones muy leves Hasta verdaderas situaciones donde nuestra vida corra peligro Los llamados choques anafilácticos Es precisamente por esta cualidad Que las personas alérgicas son susceptibles a infectarse con el coronavirus Ya que precisamente su cuerpo está tan ocupado Peleando con algo que realmente no es un peligro Que no se da cuenta Y te vuelve más susceptible a enfermarte con algo que de verdad Si es un peligro Asimismo, otra población muy vulnerable son los adultos mayores Ya que presentan algo que se llama senesencia inmunológica Que es la pérdida gradual y en diferentes magnitudes De algunos mecanismos de defensa del cuerpo naturales Tal como lo mencioné No todos los adultos mayores eran tan susceptibles como otros Pero en términos generales La mayoría son susceptibles Y por tanto son una población de riesgo Así como otras que por el momento Y por tiempo no mencionaré Ahora, como mecanismos ajenos a nuestro cuerpo Contamos con vacunas y medicamentos antivirales Para las vacunas se utiliza el virus en sí Algún virus homólogo Partes O simplemente segmentos de ADN Del virus que se quiere tratar Bueno, de hecho no solo ADN Sino cualquier tipo de material genético significativo Que pueda delatar al virus Ante nuestro sistema inmunológico Que bien podría ser también ARN El problema con las vacunas O con algunos tipos de vacuna Es que los virus tienden a mutar Prueba de ello es que cada año Necesitamos una nueva vacuna para influenza También pueden inactivar Algunos mecanismos de defensa De nuestro sistema inmune Así como matar células del sistema inmune Sin embargo, hasta el momento Y por excelencia Las vacunas siguen siendo El tratamiento para los virus Claro está y debemos resaltar Que es un tratamiento preventivo Ya que es antes de que se lleve a cabo La infección en sí Es aquí donde entra la científica china Chen Wei También conocida como la Terminator del ébola Que precisamente generó una vacuna para el ébola Y actualmente su vacuna para el coronavirus Diseñado con base en una vacuna previa Que también ella diseñó Para otro tipo de coronavirus causante de SARS Ya está siendo probada en humanos Para que en caso de que funcione Y no genere ningún efecto adverso Puede ser distribuida alrededor del mundo Para tratar la enfermedad A la par hay grupos científicos Buscando antivirales Así como otros medios De tratamiento de la enfermedad Sin embargo, siguen en proceso De investigación y experimental Si quieren que aborde alguna parte del tema Con más profundidad Por favor déjelo en los comentarios Así como todas las preguntas Que puedan llegarles a surgir Respecto a este tema Me despido de ustedes Mis queridísimos Sinerminders No sin antes Desearles un excelente día Y recordándoles Que no todo en esta contingencia Ha sido malo Ya que en Venecia Así como en otros lugares del mundo Se ha logrado disminuir la contaminación Si les gustó el video Por favor no olviden darle like Suscribirse al canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima semana